Hola pedaquillos, bienvenidos al canal de petais Ese de ahí se la susto hizo vi Yo soy P, y estamos en un nuevo video del canal de petais Así que antes de nada le deis un mega like Y os suscribís si no os tenéis suscrito Y ya no os suscritos Y vamos con un nuevo video Que siempre digo que es más de cara A los mayores, porque tenemos Maestra de infantil Ya llevamos 3 4 en el canal No se entera, creo que llevemos 4 ya Reconozco que me van muy bien los contenidos para clase Me van super bien, así que os animo mucho Que reviséis siempre, no todo lo uso No hay que decirlo, pero hay muchas cosas Muy útiles, así que Vamos a ver que viene en este número Maestro, maestro infantil Llegó la navidad 3 pósters Y un póster plastificado Que es básicamente lo que más me queda De todo esto, aparte de bueno Que luego tienes contenido original siempre en edipop Este es el póster plastificado Ahora lo veremos El dado de los cuentos Madre mía Uy, que ya le saco un montón de cosas Que recordad aquí Que podéis entrar en la página de Diva Vale, y ahí tenéis como lo que es La suscripción esta mensual Si queréis todos los números Igual que también con los superfílicos Aquí no tenéis contenidos útiles Los mejores pósters Material práctico Y novedad de los pósters Vamos, vamos a ver Madre mía, es como siempre Pero me pongo contento Cuento motor Uy, ¿cuento motor? Que es un cuento motor Que lleva Uy, mira Que lleva Que lleva La virgen de la cueva Los pajaritos cantan Las nubes Uy, porque sea Que lleva La virgen de la cueva Los pajaritos cantan Las nubes se levantan Que sí, que no Que caiga un chaparrón Que rompa los cristales de la estación Porque es la señora Porque es la... No sé, pe No sé por qué sale esa señora Bueno, hay que leerlo Llegó Navidad Uy, con un árbol de... Claro, no os leemos lo que hay Porque os recomendamos Que compréis la revista Hombre, claro Aquí siempre os dice Mirad, podéis registrar Y accederos al Club de Día Para descargar las actividades Y la misteriosa desaparición De los... Adornos de Navidad Se han desaparecido Los adornos de Navidad P, bueno Uy, se me acaba de ocurrir Una cosa ¡Mira! Uy, qué cosa más Coloca los nombres Del Reino de Santa Por orden alfabético Mira, Trueno, Cupido, Cometa, Rudolf, Alegre, Bailarín, Juguetona, Relámpago y Saltarín ¿Cuál es tu preferido? Mira, Cometa, Relámpago o Saltarín porque son amarillos O Trueno Cometa Cometa es su preferido Ya sabía yo que era Cometa su preferido Y el mío es... Juguetona o Bailarín ¡Alegre! Mentira No, es verdad, es Alegre Oye Venga, contenidos ¿Qué pasa? Uy, los contenidos Vale, ¿nos dejamos para el final? Eh, sí Porque hay que ver Lo está rompiendo muy fuertemente la revista Pues sí, me quedaba al final Hoy lo he hecho mal Me he quedado con las grapas ¡Madre mía! Cuidado que nos pase como a mí Que me he quedado con las grapas Os he hecho la revista con los postes Acabo de romperlo todo No, cuidado, cuidado Que se va a desmontar Bueno, no pasa nada Al fin y al cabo Es una revista que va bien desmontada Hombre, claro Por supuesto Madre mía Cómo se excusa Porque acaba de romper toda la revista No se entera de nada Pero bueno, es divertido Porque así tocan las cosas Y lo que has tocado Pues a mí Ay, mira Cómo se excusa ahora Oye, que te estoy defendiendo De que hayan roto las grapas Mira ¿Qué es esto? Estos son adornos navideños Que hay que completar Y esto es... Ah, porque se han perdido ¿Verdad? Decían Estaban como perdidos Habrá que completarlos Hay que completarlos Pero yo no los voy a completar Una navidad diferente Mira, es una historia Uy, es una historia Entre Melchor, Gaspar, Baltasar Ah, es una obra teatral Pelo, pone Ah Una obra teatral Para poder realizar con tus alumnos Justo esta semana Grabo yo la obra de teatro Con mis peques Anda, fíjate Uy, perdón Déjame que tu cuente Que te cuente Martín Gris De Zuri... ¿Cómo se llama? Zuriña Zuriña Aguirre De Zuriña Aguirre Esto es el cuento Como el que tuvimos En la revista anterior ¿No? El dado de los cuentos Este es el cóster plastificado Si no me equivoco El dado de los cuentos Luego tenemos La parte del... La segunda parte Que es el circo de los números Que ahora lo veremos Que tiene muy buena pinta Y el teatro te espera Que es el otro de los puestes Que está por aquí Y aquí tenemos Aquí tenemos En esta edición A Beth Davis Que dice Intenta lo imposible Para mejorar tu trabajo Eso sí que estoy Totalmente de acuerdo Hombre, sí ¿Estás en desacuerdo Con Beth Davis? No, estoy muy de acuerdo Siempre hay que intentar Lo imposible Nunca se sabe nada Es imposible Si lo pruebes Si es imposible Al menos te quedarás Con la buena Que hayas probado Me parece muy bien Perfecto Vamos a ver los contenidos De la revista Vamos Dejo el póster este último Sí, vamos a ver Lo que vienen siendo Los pósteres Bueno, lo que ya Lo que... Vale, por aquí tenemos Un... Un póster blanco Árbol de Navidad Ooooooooh Ya estoy imaginando Que voy a hacer una cosita Bueno, claro Es para montar Que fíjate bien aquí Para recortar, recortar El problema es que siempre Lo que decimos Que estos contenidos así Habría que hacerlos en cartón Pero esto es tan sencillo Como le pones tú Una cartulita por detrás Bueno, ya Pero no es tan sencillo La enganchas Y luego ya lo tienes Todo montado Y fijaos Esto lo voy a poner El próximo día Entrar relajada Para que mis peques Con tijeras Puedan recortarlo Y hagan su propio Hormón Fijaos, que gracioso Espera, ¿le puedes dar la vuelta Un segundo? Ah, sí, claro Así vemos Los... Estos de aquí Fijaos Todo el Papá Noel Las estrellitas estas Que son... ¿Por qué hay dos Papá Noeles? Porque tú puedes poner El que más te guste ¿Por qué hay dos? ¿Y por qué hay dos Rudolfs? Porque... No, no Bueno, sí, son dos Rudolfs Es verdad Claro, son dos Rudolfs ¿Y por qué hay dos? Porque han creado Dos muñecos diferentes No, yo tengo la respuesta Y tú no la sabes No la sientes Porque están doble cara Es decir, uno va por aquí Y uno está por el otro lado No te enteras de eso Tendría que ser igual No, porque entonces El otro lado se queda vacío Uy, mira Uy, ¿qué es esto? ¿Cuántas cosas? ¿Esto qué es? Una moto ¿Qué es esto? La historieta del moto especial Bueno, y esta historieta Un bosque especial Estaba en pequeñito, claro Es que nunca me nos acordamos Que la revista te implica Pero fíjate Todo esto lo puedes recortar, creo Porque por aquí Es como para que lo recortes Ah, claro Ah, pues ya está Lo puedo hacer como plastificado Y ya está Claro, y entonces lo tienes de... Lo que mis pequeñajos No son pequeños para leer esta letra Esto sería más para primaria Oh Yo lo necesito de... Lo que sí que pueden leer Es la letra en mayúscula ¿Ah, sí? ¿Y la pequeñita no sabe leer? No, aún no sabe La letra de imprenta Qué cosas más graciosas La reconocen Pero nada sabe leer Pero esto está muy bien Porque lo recortas Lo plastificas así un poquito Y tienes una historieta Es que es lo que yo hago No, y puedes ir sacando Las fichitas así Eso dice con los anteriores números Que os recomiendo que los veáis Y ahora estáis a tiempo De poder conseguir Todo su material Pobre que marco Y aquí tenemos cositas del... Del librito que habíamos visto Oh, ese es verdad Fijaos Uy, qué muñeco Más... Tiene un dibujo característico Me recuerda a alguien este No es aquí Alguro de Tim Burton Es verdad, es parecido El que llueva, que llueva La Virgen de la Cueva Los pajaritos cantan Las nubes se levantan Que sí, que no Que caiga un chaparrón Fijaos Y con los paraguas Y un micrófono ¡Un micrófono! Eso es porque P tiene que cantar En la revista de la Maestra Infantil Cántanos, P Cuéntanos algo Cuéntanos algo He cantado que llueva Que llueva la Virgen de la Cueva Vale, es verdad Bueno, claro Para eso es el micrófono ¿Y esto? ¿Y esto? Camerinos Camilejas Escenario Bambalinas Focos Telón Pro... Procenio Patio de buratas Procenio Que es procenio Madre mía Bueno, procenio, ¿no? Sí, pero no sé ni yo lo que es Pues ahora, gracias a la revista Lo conocerás ¿Y aquí qué se tiene que hacer? No lo sabemos Esto supongo que lo pondrá Dentro de la revista Pero no lo vamos a leer todo Para que lo podáis descubrir Y lo primero ¡El póster plastificado doble cara! Madre mía ¿Y esto qué es? ¿Esto? ¡Qué caos! ¡Sue cinco! Pues esto me da Y esto sí que va a ir directo a clase Solo que hubiese preferido Que el cero Porque tú cuando cuentas No haces cero, uno, dos, tres Haces un, dos, tres Y al final Fíjate lo que te causa Y al final Que tienes que tener una línea invisible O sea, yo siempre que hago Estas numeraciones Son desde el uno al diez Y bajas al once Pero yo como buen matemático Y científico El cero siempre tiene que estar ahí No, lo que voy a hacer Es recortarlo Por aquí Y lo voy a añadir Esta fila Aquí al final Y va a hacer cosas raras Con el póster baño Y todas las filas de diez aquí Claro, yo les hago contar A los niños Así de diez Y que me hagan Entonces si les digo Que una fila hay diez Me van a contar cero uno Y en diez contarán nueve Me harán uno, dos, tres Cuatro, cinco, seis, siete, ocho Nueve y diez Así que lo que haces es Recortar Y añadir aquí Me parece bien Pero me gusta mucho Porque no tenía un póster De estos así grandes Es muy chulo Y esto sirve para que cuente Bueno, esto te lo ponía Esto puedes sacarle Muchas utilidades ¿Sabes? Muchísimas Yo no me las sé Bueno, claro Porque no eres maestro Ya lo sé No soy maestro ni profesor Y esto es una pasada Madre mía ¿Qué es esto? Dados y estas cosas ¿Qué está pasando aquí? Ve, cuéntame Porque tú Esto es para crear historietas Personaje, objeto, lugar Solo que tengo que decir Oh, qué pena Si usaré esto lo de atrás Oh, es verdad Pues tienes que usar esto No, usaré lo de atrás Porque de esto ya tengo unos dados Tengo dados que directamente Igual que aquí te dice El personaje ¿Sabes? Lugar, 2 Isla Y esto que es un escenario El 6 Vale Pues había una vez un elfo Que fue a buscar unas flores Al campo El problema es que ese elfo Vivía en una isla desierta Y se le olvidó que no podía buscar flores Porque solo había palmeras Y dijo ¿Qué haré? ¿Qué haré? ¿Qué haré? Entonces Como los elfos todo el mundo sabe Que son mágicos Lo que hizo Fue crear todo un edificio Y crear toda una población En esa pequeña isla Entonces Cuando ya tenía el edificio Se hizo alcalde Y encargó Hacer una florería Madre mía Vaya historia más mala Nos acaba de contar Peque Pues esto solo haces a dos Peques Y tienen que inventarse una historia Con estos sujetos Yo lo que tengo en clase Es un dado Y en las iscaras Hay una pegatina de estas ¿Qué cosas más? Y tengo muchos dados Entonces me escogen uno de los dados Y tiran Y con eso Tienen que crear una historia Me parece Y es muy divertido Es muy divertido Porque son historias muy graciosas Y muy divertidas Y los niños tienen mucha imaginación Mucha más que nosotros Hombre ya los he hecho Y esto es todo ¿Qué pasa? Y todo esto se va a mi clase Se va a toda la clase Así que si vosotros también Quereis que se vaya a vuestras clases O si hay alguna Maestra o maestro Ya sabéis Cogéis la revista Y si a los Peques Os ha gustado alguna idea Pues ya sabéis Os apuntáis a mi cole Y venís a mi clase Uy vas a crear Una expectativa muy grande En un montón de gente A mi clase de las cebras Que este año Soy la clase de las cebras Un besito a mi clase de las cebras Gratuito aquí El espama en la clase de las cebras Y no me sigas Que si no digo el nombre de mis niños Vale, vale, vale Corta ya Despídete de tus polaquillas Bye, bye Nos vemos Bye, bye Chau de ha była Chau de hava Chau de hava Chau Chau